Conversaremos sobre las oportunidades que Estados Unidos te ofrece como inmigrante. Y esto es Hispanic Connection. Hispanic Connection. Infórmate, actúa y triunfarás. Hola amigos, soy Samantha Lugo y esto es Hispanic Connection. Desde que fue aprobado el parol humanitario en enero pasado para nicaragüenses, cubanos y haitianos y en octubre del 2022 para los venezolanos, miles de personas de estos cuatro países vieron su oportunidad para cumplir su meta de llegar a los Estados Unidos de forma regular y por supuesto empezar a trabajar para lograr sus sueños y ofrecer mejores oportunidades a los suyos. Sin embargo, pocos contaban con que la afluencia de personas llegando a los Estados Unidos iba a poner el proceso más lento para obtener un permiso de trabajo y empezar de manera correcta a conquistar sus objetivos. Así, hoy en día miles de personas se encuentran recién llegados a los Estados Unidos, pero estancados en una espera que desespera por la ansiada autorización laboral. Hoy hablaremos de los atrasos en las solicitudes de trabajo para los beneficiarios del parol y las opciones que tienen. Antes, les invitamos a seguirnos en todas las plataformas de podcast, nuestras redes sociales y por supuesto activar las notificaciones para que les llegue de primera mano toda la información sobre inmigración. Y por supuesto también visítenos en nuestra página web hispanic-connection.com donde va a encontrar todos los episodios de este podcast y seguramente muchísima información que a usted y a los suyos les puede interesar. Asimismo, saludamos a nuestros amigos de 100% Noticias y Despacho 505, quienes retransmiten este episodio. Ahora damos la bienvenida a nuestra abogada Noelia Ramos, experta en inmigración, bienes raíces y asesoría corporativa. Bienvenida, abogada. Gracias, Samantha. Abogada, si le parece, vamos primero a ver un video que habla del permiso de trabajo y cómo es que deben de solicitarlo los beneficiarios del parol humanitario. Entrar a los Estados Unidos con un parol humanitario aprobado no significa que tiene permiso de trabajo automáticamente. Dicho documento puede solicitarlo tan pronto usted llega a los Estados Unidos. El trámite es ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, conocido como USCIS por sus siglas en inglés. La autorización de trabajo se solicita a través del formulario I-765 bajo la categoría C-11 y tiene un costo de 410 dólares. Se puede presentar en línea a través de su cuenta en my.uscis.gov o lo puede enviar por correo físico. El número de seguro social también deberá ser solicitado en el mismo formulario, aunque es una entidad diferente quien lo emite y que luego lo hará llegar por correo. Abogada, muchas personas están muy preocupadas por esta lentitud con la que está caminando el proceso para los permisos de trabajo y no solo las personas que están llegando con el parol, sino también sus familiares por obvias razones. ¿Por qué es que está tardando tanto? Bueno, desafortunadamente el gobierno ha reconocido de que está retrasado en los trámites y dentro de las razones que han compartido ha sido, por ejemplo, el hecho de que no tienen suficiente mano laboral para cumplir la demanda tan grande. Recordemos también que este proceso de parol humanitario fue tan expedito en el sentido de qué tan rápido comenzaron a llegar, por lo menos la primera ola que vimos en los primeros meses, y fue tan masivo también, de manera de que no estaban preparados para poder cubrir esa demanda. Al inicio comenzó todo a caminar muy bien, pero ya esperábamos de que iba a haber un tranque, como decimos coloquialmente, porque no iba a dar la capacidad. Eso por un lado. Por el otro lado, a la vez de que ellos reconocen que existe el retraso, están también anunciando medidas que van a aminorar ese retraso. Dentro de las medidas, por ejemplo, está la parte digital en cómo ellos van ahora a procesar las aplicaciones, y también cómo ahora nosotros vamos a poder tener acceso a llevar un tracking, un rastreo por donde va, que es algo que están ellos anunciando como My Progress. Ok. Ahí la importancia, Samantha, y aprovecho también para compartir con las personas que no entienden el por qué crear una cuenta con inmigración. Así como tenemos nuestros correos electrónicos, tú sabes, y tú puedes entrar y chequear tu cosa. Bueno, con inmigración usted puede crear una cuenta, que es fundamental para que usted tenga una comunicación más directa con inmigración. al crearla y usted entrar en ese portal, no solamente va a poder ver por dónde va trabajando inmigración en su caso, sino que también va a permitir que usted mande un mensaje directo a inmigración. Y eso es algo que definitivamente, como están las cosas, nos va a permitir ahora tratar de obtener una respuesta más rápida. ¿Y ese cambio es solo para el proceso del parol humanitario o es para todos los procesos migratorios? Realmente ellos lo están anunciando para el permiso de trabajo, el AI-765, como tal, mencionan otra aplicación que en este momento no me recuerdo, pero por lo menos están comenzando por uno de los formatos más críticos, como tú misma lo dices, donde las familias se ven afectadas. Recordemos, al no poder trabajar, tú no puedes producir, no puede venir un ingreso. Y claro, hablando del parol humanitario, más personas siguen llegando. Además, este programa sigue vigente y más personas se van poniendo en la cola. ¿Hay algo que puedan hacer las personas, abogada, para agilizar este proceso? No, entonces también traigo otra de las medidas que recordemos que fueron recientes también que tomó el gobierno. Para unas personas que consideran que es injusto, para otras personas que consideran que es mejor, recordemos que ellos ahora deciden tomar un 50% de las aplicaciones recibidas y en vez de manejarlas por fecha de entrada, las están manejando de forma como lotería. Es decir, que aquí podemos ver que los últimos puedan ser los primeros y que claro, se sientan de una forma injusto de que sea así, pero según el gobierno, esto es una medida de que va a ir moviendo las aplicaciones. Es algo que en mi particular no veo realmente por dónde puede agilizarlo, porque al final de cuentas, creo que una persona que la haya introducido hace meses debería de ser tomada en consideración. Pero, ¿esto, abogada, esto también aplica para los permisos de trabajo o es solo para la autorización del parol? No, eso es para la autorización del parol, pero lo menciono por el hecho de que recordemos que entre más rápido vienen personas, pues obviamente la siguiente aplicación que se va a llenar es la del permiso de trabajo. Sí, y obviamente, ¿verdad?, porque el trabajo es una necesidad de la gran mayoría de todos nosotros. Muchas personas dicen que, o se preguntan, que mientras llega su permiso de trabajo, piensan trabajar de manera, por debajo, como dicen, ¿verdad? Por regular. Bueno, recordemos que como abogados no podemos nosotros recomendar que realicen esa acción. ¿Por qué? Porque si mañana hay una opción para legalizar su estatus a una aplicación de residencia, por ejemplo, esa es una de las razones por la cual su residencia puede ser negada, que es que usted haya trabajado sin permiso de trabajo. Existen excepciones, claro, las leyes tienen excepciones, pero como usted no sabe si a usted le va a aplicar o no le va a aplicar, en conclusión no podemos recomendar que usted haga eso. Y además también puede traer consecuencias para el patrocinador, ¿o no? Bueno, realmente el patrocinador es por el efecto del elemento de carga pública. Recordemos también que este programa, por eso requiere ese patrocinador, porque no se pretende que por ayudar a personas se conviertan en una carga para el gobierno, para el estado donde estén residiendo, sino que ese patrocinador va a poner financieramente su capacidad para poder ayudar. Si esa persona no está trabajando, por lo menos al inicio, y también está puesto en el cuestionario del patrocinador, ¿cómo usted va a ayudar a esa persona? ¿Le va a ayudar por vivienda? ¿Le va a ayudar por la reforma en que lo fuera a ayudar? Entonces hay que venir preparados. Ya por lo menos, perdón, las personas que están ahora viniendo, a todas se les está recomendando, por favor, no solo planifiquen el hecho de que tienen un viaje a puertas, que obviamente mudarse es grande, sino que planifiquense financieramente. Si usted de alguna manera puede reunir un dinerito, a veces hablamos hasta de préstamos, bueno, es preferible que lo haga y que no se vea después en un periodo de tiempo no productivo y que van a venir mayores problemas. Claro, eso me parece, abogada, quizás no lo habíamos mencionado antes, pero creo que es un gran consejo estar planificado financieramente y si es necesario, o sea, si ya tomaste la decisión de emigrar, inclusive hasta puede ser necesario un préstamo que cuando ya se tenga una mayor estabilidad, usted lo pueda pagar, y otra va a ser la realidad y hasta podemos decir va a ser mucho más fácil solventar esa deuda. Abogada, hablando de cargas y de cargas al gobierno y también de responsabilidades que van a tener los patrocinadores, muchos nos han preguntado en las personas que ven nuestros episodios martes y jueves sobre los seguros médicos de las personas que llegan con parol humanitario. Estas personas deben de adherirse a los seguros médicos de los patrocinadores o deben de buscar uno por su lado hasta que les venga su permiso de trabajo o cuál es la situación con estas personas. El patrocinador tiene la libertad de, si querer pagarle a estas personas que han venido un seguro, definitivamente, eso es una decisión bien personal, pero no es que lo tiene que hacer. Entonces, si estas personas aplican como cualquier otro, ya sea que exista un programa de salud o que exista bien algo por recursos de acuerdo a lo que usted está produciendo, pues está bien que lo haga, que lo indague. Es preferible que lo haga a que se vea en una emergencia en determinado momento y ahí sí el bill del hospital, la factura del hospital sí va a ser más grande. Sí. Definitivamente. Y una vez que ya, bueno, primero, verdad, también nos han preguntado en nuestra audiencia que si un permiso de trabajo se puede tramitar antes de llegar a los Estados Unidos. Es decir, ¿te llega el aprobado del parol? ¿Se puede iniciar a tramitar? No, no, la persona tiene que ya estar aquí porque primero tiene que darse la aprobación, en este caso, el que te otorguen el parol. Si mientras usted no pase por el aeropuerto, por ejemplo, y a ese oficial le otorga el parol, usted no puede al siguiente beneficio que es el permiso de trabajo. Y como hemos dicho en episodios anteriores, lo bueno es que el permiso de trabajo se puede solicitar al día siguiente de entrar a los Estados Unidos. Así es, así es. Ok. Una vez que ya llegó el permiso de trabajo, ¿tienen que trabajar en determinadas industrias o es indistinto donde pueden trabajar estos beneficiarios? No hay ningún tipo de restricción. Ok. Y por ejemplo, digamos, en el caso de profesionales como, digamos, los médicos, sabemos que médicos graduados en otros países para venir a ejercer aquí la profesión de la medicina, por ejemplo, ¿verdad? También puede ser para arquitectos, para enfermería. Tienen que pasar ciertos exámenes para que su título sea válido. Pero hay que tener permiso de trabajo o alguna vía para ser inmigrante. Pero las certificaciones profesionales las va a dictaminar el tipo de profesión. No todas las profesiones. Por ejemplo, un administrador de empresa graduado en otro país no requiere tener una licencia en Estados Unidos de administrador de empresa. Sin embargo, otras profesiones como los médicos, los abogados, si no tenemos una certificación emitida por el, no solamente a veces el Estado, o sea, a veces vienen otras entidades a nivel nacional, entonces no va a poder ejercer esa carrera. Así que eso también, la persona que se está planificando en lo que es venir a este país y sueña con ejercer algo, ya debería estar haciendo la tarea desde ahora, porque toda esa información usted la puede encontrar en el Internet. Ya los organismos están, donde tienen todos los criterios, los exámenes, y que si usted se ve realmente haciendo ese esfuerzo para poder salir con esa certificación, va a planificar el tiempo que necesita y recordemos el idioma también. Sí. Y ojo, lo puede encontrar en Internet, pero en páginas oficiales, o bien buscando especialistas como la abogada Noelia Ramos, que también le puede asesorar. Y recuerde, aprovecho para recordarles que la abogada Noelia Ramos en su despacho otorga la primera cita sin costo para aquellas personas que quieran consultar sobre su caso. Abogada, pero le hablaba específicamente de estos profesionales porque, por ejemplo, le hablaba, digamos, del caso hipotético de un médico. Este médico ya tiene contemplado que tiene que pasar estos exámenes, etcétera, etcétera, pero puede venir a través del parol humanitario y así obtener su permiso de trabajo y posteriormente pasar los exámenes para poder ejercer como médico. Claro, lo que pasa es que recordemos que el parol es solamente otorgado por dos años. Todos estamos con la esperanza de que va a haber una extensión, que es lo más, consideramos lo más razonable que va a pasar, de acuerdo a las circunstancias que siguen viviendo nuestros países. Sin embargo, la parte del área médica es bastante, no quiero decir tediosa, pero ni mucho menos quiero decir imposible, Samantha, pero es compleja. Es compleja, hay diferentes ramificaciones, las fechas en que se dan los exámenes, cuántas veces se dan los exámenes al año, las famosas residencias clínicas que tienen que tener algunas de estas áreas. Es decir, es mucho más complejo. Es decir, hay que ser realista también con ese plan de enfocarse en factor tiempo, pero va a poder estar trabajando paralelamente y produciendo. Claro. No en su carrera, en cualquier otro tipo de trabajo. Sí, y mientras tanto también ir buscando otra vía para lograr la residencia permanente. Es correcto. Y precisamente, esa es mi siguiente pregunta, ¿qué opciones tienen los beneficiarios del parol para ir encontrando una vía hacia la residencia permanente antes de que caduque estos dos años de permiso? Las opciones varían y va a depender o va a estar en dependencia de que si existe ese familiar con el cual podamos iniciar una petición familiar, que si existe una petición laboral con el cual podamos realizar una petición por vía laboral. Entonces, o hay personas que pueden hasta pedir asilo si su situación es de una persecución, por ejemplo. Entonces, realmente varían, pero hay opciones. O matrimonio, ya que están aquí, pues de repente conocen a alguien y se enamoran. Claro que sí, ahí entran las peticiones familiares casualmente. Entonces, son muchos factores, pero de que definitivamente hay que ir estudiando esas opciones, sí. Usted no puede esperar a que se le termine el tiempo y tratar en el último mes a indagar. Sí. Y claro, también recordemos que hay organizaciones que están abogando, eso aún, ¿verdad? No es una realidad, pero hay organizaciones que están abogando por un TPS. Correcto. Por un TPS para estos países beneficiarios. Así que lo más importante, como siempre, es estar informados. Es estar informados. ¿Pueden viajar las personas beneficiarias del parol? Sin ningún problema, sin ningún problema. Estamos hablando de viajes dentro de Estados Unidos. ¿Y fuera de los Estados Unidos? Exactamente. Para poder viajar fuera de los Estados Unidos, usted tiene que pedir primero un permiso de viaje. Ahora, el hecho de que el gobierno le emita ese permiso de viaje, y de hecho lo dicen las instrucciones claramente, no le garantiza que usted va a poder entrar. Porque si por alguna razón existe algo en su récord, y al usted regresar de fuera de Estados Unidos, ese oficial en el aeropuerto, por ejemplo, determina de que usted ya no es elegible para un parol, definitivamente usted puede quedarse fuera. Así que eso es caso por caso. Todos tienen la misma situación, obviamente. Yo recomiendo solamente en necesidades extremas, porque hubo mucho esfuerzo para que usted llegara acá, para que simplemente se ponga en riesgo de salir. Pero sí, tengo que decir que sí, el gobierno ya puso la opción de permisos de viaje para personas con parol. Exacto. Pero recuerden, o sea, el consejo es, a menos que sea una urgencia, mejor no lo haga. Así es. Ok. Muchísimas gracias, abogada. Como siempre, gracias por aclararnos todas sus dudas. Entonces, les recordamos, ¿verdad?, aquellas personas que tengan una consulta pueden acudir a su oficina, ¿verdad? Exacto. Nos pueden llamar de lunes a viernes, claro que sí. Así es. O bien pueden escribirnos al correo de Hispanic Connection, también a través de nuestras redes sociales, nos pueden dejar comentarios y ahí les vamos a enlazar con el despacho de la abogada. Por supuesto, también les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, activen las notificaciones y también estamos en todas las plataformas de podcast. También pueden asistir a nuestra página web, hispanic-connection.com. Ahí va a encontrar todos los episodios. Hay otros episodios en los que también hemos hablado sobre el parol humanitario o bien sobre otras vías para llegar a los Estados Unidos. Así es que si usted está pensando en llegar o ya se encuentra aquí, tiene que visitar nuestra plataforma para indagar y saber todo lo que puede hacer para lograr sus sueños. Recuerden, estamos aquí todos los martes con un nuevo episodio y los jueves con nuestro en vivo para aclarar todas las preguntas de nuestra audiencia. Infórmate, actúa y triunfarás. Sea fuerte y valiente. Nos vemos la próxima semana. Conversaremos sobre las oportunidades que Estados Unidos te ofrece como inmigrante. Y esto es Hispanic Connection. Hispanic Connection. Infórmate, actúa y triunfarás.